Siempre la naturaleza ha sido generosa con este pueblo y la verdad que somos muy agradecidos. Ese es el contexto de la naturaleza, pero la verdad que el contexto de la pandemia, se imaginaban, somos un pueblo que vivimos del turismo, más del 70% de la población vive de eso. Así que estamos devastados anímicamente, ya se siente todo lo económico y lo que está repercutiendo. Se siente, uno va caminando por la calle, cuando yo voy a trabajar, obviamente sigo trabajando y ver los locales cerrados, ver los autores cerrados, no ver caminar un turista, la verdad que es un golpe tremendo para todos, ¿no? Uno que lo vive de tan chica, criarse con el extranjero, ser el común, que somos todas a la par y este mes nos tocó sacar y repatriar turistas. La cosa fue muy duro, la cosecha la pudimos terminar, estamos terminando la última parte, que son algunas de las bodegas grandes, pero es lo poco, ya queda solo el tardío, por suerte que es mínimo. Pero obviamente entrar a rearmar todo un grupo de gente donde teníamos que respetar todos los temas de COVID, todo el protocolo que presentaba a la poda, a la cosecha, al tratamiento de la bodega, cómo se ingresaba. Por suerte, bueno, las bodegas están bastante educadas en el tema de higiene y seguridad, pero a la hora de salir al campo y de cosechar y la gamela, fue todo un desafío para los ingenieros. La verdad que le han puesto todo el amor del mundo para que esto salga de la mejor manera y sea lo más pronto posible poder terminarla. La verdad que Bodegas de Salta ha seguido todos los protocolos, ha peleado para que eso pueda funcionar, exigiéndoles a todas sus bodegas, a todos sus socios para que se pueda hacer. Por suerte, la maravilla de la naturaleza nos va a dar unos buenos vinos. Los vinólogos ya hablaban de la buena uva que estaban sacando y eso quiere decir que vamos a cerrar el año con buenos vinos y esperamos que con mucha salud. Obviamente se ve golpeado porque todas las bodegas que son enoturísticas han cerrado, pero la cosecha, toda la parte de bici y vinícolas siguió en marcha y recién hemos terminado, hace dos semanas han terminado las más grandecitas, las más pequeñas han terminado en medio del COVID, y toda la plena cuarentena entre el veinte y pico de marzo, así que ahora ya estamos un poco más tranquilos. Funciona, por supuesto, la logística común dentro de la bodega. Acabo un poco más de 100 turistas entre argentinos y extranjeros. Todavía nos quedan un par de extranjeros, sobre todo, que decidieron no volverse. Tengo suizos, franceses, de Estados Unidos, que decidieron no irse, porque obviamente en sus países está complicado y ellos tenían la oportunidad que a Argentina les sigue siendo más barato y se podían quedar. Decidimos que se quedaran, respetando y entendiendo que son seres humanos y ya habían cumplido la cuarentena, estaban en momentos aptos para estar en Argentina, venían cumpliendo con los tiempos específicos, así que no hacía falta sacarlos, que siguen acá. Por suerte los hoteleros, que son muy poquitos los que tienen esa gente, porque, bueno, son los menos, nos están acompañando y están bancando mucho, les han hecho las compras, les hacen comida, les ayudan con los delivery, muchos de ellos no hablan español, entonces se los han ayudado.